Será un día largo, un día en el que todo apunta a que habrá una altísima participación y esperemos que con total normalidad y tranquilidad todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Hacen un llamamiento, ¿no? ¿A todas esas personas tienen un largo día por delante? Hay un largo día por delante y en efecto todos debemos expresarnos hoy. No vale quedarse en casa, creo que es muy importante que cada cual sienta que en los días de las elecciones toma una decisión fundamental para cómo gestionar el país, cómo afrontar los problemas y cómo generar oportunidades y buscar el mejor rumbo para España. Así que confío en que todos los ciudadanos con derecho a voto lo puedan ejercer con total tranquilidad, con total normalidad en todos los colegios electorales que están abiertos en estos momentos ya en España. Acabamos de escuchar al presidente que ya ha votado también, que no va a decir si es obtiense o no, pero que tiene buenas vibraciones. ¿Comparte esas vibraciones? Completamente. Yo creo que hay muchas ganas de seguir apostando por un país que mire hacia adelante, que mire el progreso, pero en efecto yo creo que el día es largo y habrá que esperar a lo que nos digan las urnas. Gracias. Gracias.